¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues así como lo acaban de ver En esta ocasión Maripilli Se le fue, se le olvidó que había cámara Se le olvidó que no estaba en su casa Y mientras estaban haciendo la prueba El día de ayer Vemos como aplicó La de Daniela Navarro Que Daniela estuvo en la temporada Número 2 de la Casa de los Famosos Para los que no la recuerdan Y pues básicamente es eso Que se tocó su parte íntima Y después se la olió Y de esta temporada no es la primera Ya que también se llegó a captar A Ariadna haciendo lo mismo Ahí vemos como estaba haciendo la prueba Y enseguida Se toca su parte íntima Y después se la huele Ahí vemos se toca Y después se huele Y pues bueno Como les digo Se le olvidó que había cámaras No recordó Y pues estas son las consecuencias Que te captan en los momentos Que menos lo esperas Y bueno Así como ella Han captado A muchos más famosos Obviamente no es la única Pero bueno Al final del día Déjame saber en los comentarios Que opinas Como les digo Es un descuido Que le puede pasar A cualquiera En esta ocasión Le pasó a Mari Pili Y pues bueno Ya le pasó Como les digo A Ariadna Y vamos a ver Que famosos más Caen en este tipo De errores Y bueno Sin más No olvides Suscribirte al canal Dejar tu like En este video Y compartirlo Con todos tus amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Vamos a ver Gracias por ver el video.